1 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 18 14 15 25 21 25 25 25 25 25 26 30 30 30 40 Tú sabes que venimos a poner un par de puntos clave aquí, en verdad. Un par de tín que andan de que, de que, uh, que yo sí, de que, de que, ruling. Nosotros la vamos a prender de verdad ahora con papá Dios. Ya, ya están prendidos. Son contrario, eh, papi. ¿Cómo es la vaina? Si no, son contrario, eh, papi. Ya ustedes saben, una sola red. Una sola. Nena, ¿qué es lo que da la luz? ¿De dónde te salió la inspiración de ponerte Sí Soy Nena? Oh, tú sabes, yo antes era el coro y los muchachos y la vaina. Y de repente viene uno de los muchachos y me dice, ¿qué es nena? Y yo ahí después me cogí con nena, 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 nena. Y me puse Sí Soy Nena, porque yo soy nena. Ya, ¿y cómo fue la conexión para tú unirte al Team 12-12? Oh, yo le escribí al niño mío aquí, todo frío, y hablamos normal y me metió ahí. Y ahora estamos rompiendo con Dios. Ya, ¿y a ti te gustaba ser TikTok, pero tú te metiste a bailarines después que te metes en el Team 12 o tú lo hacías desde antes? A mí siempre me ha gustado bailar, lo mío es bailar. A tú el que me conoce sabe que lo mío es bailar. Ya. Bueno, nena, pero háblame de una vainita por ahí que estoy escuchando, no sé si es mentira, ¿verdad? Como que tú te saliste del Team 12 respetando a los muchachos. Ellos son míos, pero tú sabes, todo frío, yo me salí en verdad, pero ellos son míos y si no son 12 no dan para. Ya, pero el loco, ¿cómo que quiere decir algo? Ella está todo, ella está todo, Team 12 hasta la muerte, dime tú. Ella fue una de las primeras fundadoras y de todo, no podemos dejarla atrás, con Dios manito para adelante. Ya, pero como que ahora estamos a ti. Claro, siempre, papá. Nena, ¿y qué es lo que? Háblame de ti, háblame de tu vida, dónde tú naciste, háblame cómo se llama el sector de aquí. Yo nací aquí para ir a Magali, déjame ver, no, yo nací aquí, sí, yo vivía en Cotuí, y de Cotuí nos mudamos para acá, y tengo par de años viviendo por aquí, con la gente mía. Que te sientes bien aquí, que siempre te han apoyado y toda la vaina. Claro, entonces son la gente mía. Ya, y que lo que hay, ¿para qué te intentaba meter ahora? ¿Por qué, de la salida del Team 12? Team Prada y ya. Ay, ay, ay. ¿Tin cuál? Team Prada. No, él es el mío personal, ese es el mío, 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 personal. Sabes, Chucky, déjate conocer. Ey, pero loco, él loco, él loco está como, está como, está como, que lo que dices, te hago, porque tú está como, tú sabes, a mí lo que me dan risa, en verdad. ¿Y por qué? Ella está todo como que era Team 12 y ya es, Pai. Team 12. Team 12, la gente que la están prendiendo ahora aquí, de Herrera. Y que lo que, si soy nena, háblame de los bailes, que lo que, ¿quién te enseñó a bailar? ¿Cómo te surgió eso de meterte al baile durísimo? Yo siempre veía los bailes, estoy todo así, y uy, yo lo baqueaba y pensaba y decía, espérate. Ya en dos minutos yo me sabía el baile, me lo aprendía de una vez. Ya, ¿y qué edad tú tienes? Uno, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál de añito ahí? Uno, ¿cuánto? Se ve jovencita, está más grande que yo, ¿eh? No podemos dar mucha luz. Ya. No, no, no. ¿Y qué es lo que? Háblame de los muchachos, háblame del barrio, aquí cómo te trata el apoyo, la gente, qué es lo que. Oh, esta gente son mía, yo tanto, en verdad, lo quiero pila a todos. ¿Y la escuela, está estudiando, no, verdad? Tenemos un pequeño problemita con la escuela, pero con Dios delante vamos allá, yo lo único que sabe. Ya, háblame de ti, nena, dime qué es lo que, a qué tú te dedicas, parte del baile, de la vaina, o sea, tú nomás es acetito y ya. No, acetito, no. Y limpia en mi casa, a veces, a veces, mami, si tú ves esto, tú sabes que yo limpio a veces, pero limpio. Ya. Nena, yo te quiero hacer una pregunta, y excusa más que te la haga así, ¿cuál es tu mayor sueño, en verdad? En verdad, en verdad, mi mayor sueño, ser grande y poner a mi mamá bacana. ¿Se la guarda? Mi mamá y mi abuela, que son las únicas, si Dios quiere y me lo permite. Ya, pero háblame un poco más de tu vida, si soy nena, ¿qué tú tienes para contarme de ti? Para que la gente te conozca, los fanáticos te conozcan un poquito más fuerte. En verdad, en verdad. ¿Qué te cuento? Tú eras cirula y ya. ¿Qué te cuento? Mi vida tiene muchas cosas. Yo le dije a Netflix que le iba a vender mi vida, en verdad. Porque tiene acción, dolor y muchas cosas, en verdad. ¿Tu vida? Ya, ahorita, estás riendo. Porque yo soy alegre, tú el que me conoces sabe que yo soy alegre. Y háblame de los chukis que están aquí atrás, que lo que es. Hola, muchachos míos. Preséntame esa gente, que lo que es. Oh, esos son los muchachos de los Team 12. Cántensela, cántensela. Si no son 12, son contrario. Esa son la gente del team, entonces, que vamos a hacer juntos mañana en la Plaza de la Bandera. Sí, con Dios, a romper. Siempre andamos rompiendo, pero con Dios. Ya, y háblame de los chukis. ¿A cuál mal que tú quieres de todos ellos aquí? En realidad, sin careta. No, porque... ¿A cuál el que me haya aquí, sin careta y sin nada? En verdad, en verdad. Yo lo quiero a todos, porque todos son mis hermanos. Pero siempre hay uno en especial, que se jode mucho y que te sale. Puchito. Él sabe que yo lo llevo en mi casa. Enfocame a Puchito ahí. El que la aprende. El que la aprende de verdad. Mi loca, una preguntita que te quiero hacer. ¿Y los novios qué? ¿Lo qué? Los novios. No. No tengas eso de que. No dejamos, yo tenía un novio, no dejamos. Y ahora, ya te lo sabes, la botana, la loca. Sí, me botan. ¿Cómo es, cómo es? Me botan. ¿Qué lo comanito? No, 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 en verdad, esa pregunta se la de nuevo. ¿Por qué te botó? ¡Cállate la boca! No, pues no, no, pues no. ¡Wey! 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 Esto es una chelcha. Esto es una sola red, ¿verdad? ¡Wey! Ahorita las chivas... No, no. Ahorita las chivas tengan ahí en la casa. ¡Wey! Y el venadito anda por ahí, está cerca. Tienes que enfocarlo, en verdad. No, no, no. ¿Cuál que está por ahí? ¿Cómo así? Dice el venado. Pero háblame de él. Esto es mentira, porque él sabe que yo lo quiero a él todavía. ¡Wey! 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 Me gusta bailar mucho. ¿Y de cuál tinto eres? ¿El team Carter? ¿12-12? ¿De cuál? No es 12-12, contrario. ¿Contrario, papi? Sí, no es 12-12. ¿Y tocó los camales? 12-12, contrario, papi. ¿Y de tu 12, de la muerta? Caponi 12-12. ¿Cuál? Caponi 12-12. Caponi 12-12. ¿El tuyo? Bouchita. Eh... Bouchita 12-12. ¡Gracias!